No hombre, qué gusto me ha dado oírte mi Daria, muchas gracias por las felicitaciones Cumpleaños el día de hoy, aquí voy pa' yende Aquí voy pa' yende ¡Mande! Soy Vale, dime, soy Vale ¡Ah, vale, vale! Ándale, no hombre Mucho gusto, mucho gusto, bien gustoso Que me feliciten Gracias a Dios, Javi No hombre, porque amanecí tan gustoso porque Bien fastidiado todo el año Bien fastidiado todo el año De tener 69 años Este Y de las 12 De las 12 con un minuto Sentí bien padre cuando me llegaron los 70 70 y más, Javi Y por fin se te hizo Oye, no hombre, pues si me tocó la de buenas ¿De cuándo? ¿Que me anoté? Nos anotamos hoy Arminda la finadita, si supiste que murió Arminda Sí, Javi Ándale, sí Bueno, este No, nos tocó la de buenas Arminda, mi hermana Y a mí, y a Panchi, la del primo Lupe Que nos anotamos a los 60 A los 65 Sí A los 65 nos anotamos Ya tienen bastantito de estarme dando Paguitos Ah, menos mal No hombre Oye, no hombre Hay muchos saluditos para toda mi Y ahí, y ahí cuando gusten Mañana Pues va a estar medio Pobretón el asunto Por la agüita De la muerte de Arminda Pero Este, como quiera Va a haber bastante comidita Va a haber bastante comidita Para que vengan Ahora Les va a tocar venir a A dos cosas A A acompañarme en los pesares Y a felicitarme Y a echarle un taquito Un minuto, Armando Espérame No me acuerdes No me acuerdes Ándale Está bueno Mi Dalia Y cuando gusten Cuando gusten Como dice la mamá A la hora que vengan Son bienvenidos A todas Mi Dalia Muchísimas gracias Te queremos mucho Y que Desfrutes tu cumpleaños Ándale No hombre Gracias Mi Dalia Gracias Y ahí estamos en comunicación Ahí estamos en comunicación Y tengo bastantes ganas De ver a tu papá Y de vez en cuando Le he saludado Porque toca Que me hable el primo Ciel Cuando ahí está tu papá Y ahí Ahí Me toca la de buenas Que le saludo a tu papá Y al primo Ciel Sí, ya sé Está bueno Está bueno, Javi Ándale Ándale Hay muchos saluditos A todos Muchos saluditos A todos Y que Diosito Nos ayude Y que nos vaya bien Que nos vaya muy bien Siempre Ándale Ándale Gracias mi Dalia Aquí te hablan Pilo Ándale Ahora sí Aquí te hablan A ver quién es Ahora sí ¿Qué hay? ¿Qué pasó mi primo Pilo? Ah Oya ¿Cómo estás primo? Hombre Pues muchas gracias Primo Muchas gracias ¿Pensabas que era Tito? Oiga Oiga No hombre No Porque estamos de luto ¿Quién se murió? Pues Arminda Mi hermana Ah Sí Vi en el Facebook Sí hombre Lo siento mucho primo Oiga pues aquí me entró Otra llamada ¿Quién es? ¿Quién es? Buenas tardes ¿Qué hay? Oiga poco resistito El ranchero Este mero pa Oye mi hijo Tito No No Estamos de luto Estamos de luto Primo Estamos de luto Y nomás comidita Nomás convivio Para la gente que venga Ahí voy Ahí voy Ahorita lo entiendo Ahorita lo entiendo Ahorita lo entiendo Ahorita lo entiendo Bueno primo De brazo Ándale Gracias primo Gracias Gracias Mande Saludos Javier Ándale Sí Oiga poco A poco de veras De veras Si eres mi hijo Tito El ranchero Este mero Estoy yo papá Nada más Solo por felicitarlo Ándale Ahora sí Ahora sí Ya te creí Ya te creí Que es Que es tu voz natural No ¿Cómo se la está pasando? Oye no hombre A todo dar A todo dar Aquí vamos A un eventito Bien padre Para una reunión De amigos De Allende Aquí Aquí vamos ya Empezando a salir De los arroyos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Qué bueno Qué bueno Que va a pasar Tu cumpleaños Trabajando Sí hombre Pues es que Hay que echarle ganitas Como quieran Que sean poquitas Porque decía Dicía mamá Y papá Que echándole ganitas Poquitas Llega uno más lejos No sé cómo echarle muchas Este Poquitas 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 Para llegar lejos Ahí viene Ahí viene amor Este Oiga Oiga Y este Y no hombre Vamos Voy a llegar ahí De pasada Con mi sobrina La que se le murió Arminda Mi hermana Este Ahí voy a llegar También a A hacerle un regalito Muy bueno Y a levantar Unas empanaditas Bien sabrosas Que hace De cajeta Porque Voy a llevarle Al primo Ramiro El de bronco Y Y ahí a ver Y ahí para donde vamos Al Ahí Al 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 Eventito No Pues que bueno Nada más Solo para felicitarlo No necesito mucho tiempo Ándele Que se la pase muy bien Le voy a pasar un mar Que también los quiere felicitar Ándele Sí hombre Aquí los he estado viendo En fotos Que me han mandado Cuando tuvimos Cuando tuvimos ahí En tu ranchito Ahí me mandó El amigo ahí Que te echa ayudaditas El amigo que te echa Que te echó ahí Ayudaditas Lalito 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 Y me mandaron Esas fotos Y no hombre A todas Parecía que estábamos Allí en persona Sí Ya sé No hombre Nos tocó trabajar A nosotros Nos tocamos acá En Guadalajara Ándele La tierra De las mujeres bonitas Exactamente La tierra De las mujeres bonitas Así es Nomás que Nomás que se la daban De muy alta Si no hombre Son chaparritas Ya sé Déjame la paso Mara Le mando un abrazo Ándele Le paso muy bonito Ándele No hombre Muchas gracias Muchas gracias Una chulada Una chulada Una chulada Sí que tal Ándele ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo estás Felicidades? Ándale Oye Te afiguro Te afiguro Que traes Que traes Pantalones amarillos O verdes Amarillos Ándale Amarillos Mirillos Una priva mía A lo amarillo Le gustaba decirle Mirillo Que quería Que quería estrenar Un vestido Mirillo Cuando se casara Su hija Y que tenía Que ver Marachi No hombre Se julló La hija Y no hubo nada Ni estrenó Vestido Mirillo Ni un Marachi Oye No hombre A todo dar A todo dar A todo dar Bien gustoso Bien gustoso Porque Este Me siento bien gustoso De tantísima gente Que me aprecia Porque Portándose uno bien Portándose uno bien Lo quiere Lo quiere a uno Mucho la gente Así es Y la gente Te quiere mucho Sí Oiga Oiga Sí Fíjese Porque yo me siento Como bien bendecido Por mamá Mamá Desde De meses Antes de morir Me dio muchos consejitos Me dio muchos consejitos Que yo De buenas Que los agarré Ya tarde Ya tarde Pero dicen que nunca es tarde Cuando un bien llega Este Y no hombre Me siento tan bendecido Todavía de mamá Y siento que Entre mamá y Diosito Me están ayudando muchísimo Así es Y como te digo La gente te quiere mucho Te das mucho amor Y eso se nota Luego luego Ándele Fíjese Y a Juan y mi hermana Y a Juan y mi hermana Le pasó un detalle Chingado Tan Tan bonito Este Pues bueno Bonito bonito Porque Porque pues al cabo así es Este Tenía un hijo Preso Más de dos años Y Y sin tener culpa Y sin tener culpa Tuvo preso Junior Este Arturo García Este Tuvo preso Más de dos años Sin tener culpa Este Oiga Y que cree Que a la mera hora Que murió mamá A la una de la mañana El primero de diciembre Murió mamá A la una de la mañana El primero de diciembre Hace cuatro años Este Bueno Pues este primero de diciembre A la una de la mañana Salió el sobrino Junior De la cárcel Se le terminó la sentencia No hombre Está Juan y mi hermana Tan encantada Es que bueno Porque pues No había hecho nada Y Fueron dos años Muy cabrones De perder tiempo Así que Está cabrón No hombre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dice el sobrino Que le va a echar Bastantes ganas Y Le va a hacer bastante La lucha Por salir adelante Y bien agradecido Que está conmigo Porque cada vez Que está Juan y mi hermana Aquí Cada vez que se va Ahí le mando un billetito Le mando un billetito Para que se aliviane Cuando estaba preso Oye pues ahí estamos Omar Ahí estamos Ahí estamos Y ahí a todo dar Ya sabes Que bastante preso Y bastante amistad Y echarle ganas Para adelante Ándale Y ahí salúdenme Al potro Salúdenme al potro Y a todas sus amistades A todos Ándale 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 Mario Tortas Te manda Feliz cumpleaños Desde Cosala Sinaloa A la fregada Saludos Saludos Mario Tortas Al amigo Mario Tortas Hasta Cosala Sinaloa Sí Saludos Tino Tapia Te desea feliz cumpleaños Piloto Dice ¿Quién? Tino Tapia Ah Tino Tapia Saludos Saludos a todos los Tinos En especial a Tino Tapia Saluditos de aquí Parte de su amigo Pilo Chistes Muchos saluditos Y bendiciones Mirna Márquez Piloto Te manda saludos Mirna Mirna Saluditos Mirna Saludos Saludos Gil Trejo Gil Trejo Que la estés pasando De lo mejor Gil Trejo Gil Trejo Así tengo yo también Un primo Que tal que salgo Una prima Beto Trejo El papá del Del pollito Dice Josué Limas Muchas felicidades Piloto Ándale Nombre Muchos saludos Nombre bien gustoso Bien gustoso Desde 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 la mañana Desde la mañana Hasta ahorita Ha sido la gente Felicitarme muchísimo Amigos y familiares Desde Denver Denver Colorado Piloto Eloy Ruiz Te felicita Saluditos al amigo Eloy Ruiz Hasta Denver Colorado Saludos Aquí parte su amigo Pilo Chiste Bueno Pilo Se nos va a cortar La señal Ah si Ya para que Ya para que Empieza no haber señal El cartel de Nuevo León Pilo La mosca Y su cartel Pilo Te mando saludos 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 A toda la mosca Y su cartel Que canta en el pajarillo El pajarillo De Blanca Sal Agradecele Pilo Muchos saludos Muchos saludos Muchos saludos Felicitarte Si muchos saludos Nomás que ya para acá Se va a terminar la señal Se corta la señal Al ratito Ahí estamos al pendiente Ahí estamos al pendiente Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!